Se acaba de celebrar el sorteo del sueldazo del fin de semana de la 11. En él se puede ganar un premio de 5.000 euro al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Comprueba aquí los números ganadores del sueldazo del domingo 20 de marzo de 2022. Primera extracción, 12.819 serie, 046. Segunda extracción, 14.433 serie, 004. Tercera extracción, 47.964 serie, 008. Cuarta extracción, 52.349 serie, 031. Quinta extracción, 87.023 serie, 044. ¿Cómo se juega al sueldazo de la 11? Si se aciertan al completo los números de la primera extracción más el número de serie, 1 premio de 300. ¡Cantai! 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 Gracias por ver el video. 000 euros al mes durante 10 años. Si se aciertan las 5 cifras de la segunda a la quinta extracción, 216 premios de 400 euros. Gracias por ver el video.